Y si fuiste vos quien me enseñó de canciones tristes Y si fuiste vos quien me enseñó de canciones tristes ¿Cómo no voy a esperar a que digas algo? Porque sé que en ellas te voy a encontrar Porque sé que en ellas te voy a encontrar Está bien si no me reconoces Yo también confundo lo que ya no existe Y aprender que el amor no es suficiente No siempre se aprende sin dolor Que cuando estemos llegando a casa No nos está esperando la culpa De todo lo bueno que pudimos decir Cuando me venga a buscar la esperanza Espero no poder escucharla Porque no sé si podría decirle que no Fuiste vos quien me enseñó de canciones tristes Fuiste vos quien me enseñó de canciones tristes ¿Cómo no voy a esperar a que digas algo? Porque sé que en ellas te voy a encontrar Porque sé que en ellas te voy a encontrar Deja mucho para estar acá Espero que lo puedas ver Cuando hayamos terminado Seré tan triste como aliviarte ¿En qué queja voy a guardar? La verdad sobre lo que seré Podremos recuperar lo que nunca pudimos tener Si supieras que mi lugar favorito no es Un lugar es un recuerdo Si supieras que mi lugar favorito no es Un lugar es un recuerdo Me regalo Este recuerdo En el que nunca Seremos viejos Porque a quienes te miran Como nosotros lo hacemos Nunca puede pasar Es el tiempo En el que nunca Ellos dicen De nosotros Lo peor Que buen Pero cuando estemos muertos Vendrán No Dejarnos Dejarnos las flores en las manos Dejarnos las flores en las manos Mientras Sigo vivo Sigo vivo No Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo No 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 Gracias por ver el video